Hoy os vamos a dar una idea original para preparar la cinta de lomo. Ponemos en un plato hondo media taza de harina de trigo, tres cucharadas de maicena o harina de maíz, añadimos pimentón dulce y sal al gusto. Cogemos la cinta de lomo, le ponemos queso, encima una loncha de jamón york, tapamos con el queso, cubrimos con otro filete de cinta de lomo y ahora lo vamos a pasar por la mezcla que hemos preparado antes. Removemos la mezcla, batimos dos huevos en otro plato y cogemos el lomo que ya está relleno. Lo rebozamos bien para que quede sellado por todos los lados. Lo pasamos luego por el plato de huevo y lo volvemos a pasar una vez más por la harina. A continuación nos vamos a una sartén con aceite caliente para freírlo por los dos lados y el resultado es esta maravilla crujiente con este colorcito a pimentón relleno de queso fundido que queda calentito con el jamón york. ¡Wah! ¡Brutal! Lo puedes acompañar de patatas salteadas o puré de patatas y no os perdáis el vídeo de una idea súper original con filetes de sajonia. Os lo dejamos aquí arriba. Déjanos dedito para arriba si te ha gustado esta idea. No olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras recetas y activa la campanilla para que podamos avisarte con una nueva elaboración. ¡Ah! Y déjanos abajo en comentarios qué te ha parecido esta propuesta. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!